bueno gente cuánto tiempo sin ver esta pantalla de presentación sí sí volvemos con la iso canon para hacer un aleatorio así que vamos muy buenas gente aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de jhk189 y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de 5 aleatorios para mi team versus 5 aleatorios para el team de la cpu así que vamos vale vamos a ajustes de batalla claro que sí vamos a ver que todo esté correcto tiempo de dolor infinito muy fuerte locutor 2 transformación sí y ajuste del mapa no vale el mando funciona bien así que estoy contento y jugador 1 versus cpu y en batalla pd claro que sí vamos pues nada gente ya sabéis cómo funciona esto 5 aleatorios para mi persona y 5 aleatorios para el ordenador para la máquina para la cpu claro que sí y nada gente estamos en la iso canon v4 del amigo pipe game una iso muy antigua pero muy buena también y nada gente aquí los aleatorios son muy importantes porque dependiendo del personaje que nos salga tendrá más o menos poder y aparte tendrá más o menos barras de vida ya que estamos en una iso con barras de vida adaptativas así que gente por favor desearme suerte con los aleatorios cuánto tiempo sin ver esta iso eh gente cuánto tiempo sin ver al kokun niño al krillin niño al picoro daimaku al tau pai pai aka el chino al general azul y a devilman el demonio contridente claro que sí cuánto tiempo eh gente cuánto tiempo venga gente empezamos el primero para mi equipo será normal color 1 sí vale 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 gente vale voy a romper una regla eh hace ya muchísimo tiempo dije que si me salía ceno sama si me salía ceno sama en una iso canon en los aleatorios lo quitaría pero como llevo tanto tiempo sin jugar con esta iso canon pues no lo voy a quitar me voy a tomar ese capricho gente va a durar poco el vídeo os aviso me ha tocado el mejor personaje de toda la iso venga el segundo para mi equipo será normal color 1 sí vale tuper ni me acordaba de este personaje gente no me acordaba del barbitas este venga el tercero para mi equipo será normal color 1 sí vale vegeta niño de dragon ball super broly cuánto tiempo sin verlo también sí sí venga el cuarto para mi equipo será normal color 1 sí vale número 19 mucho tiempo sin verlo también el papayito de chao gente venga y el quinto y último para mi equipo será normal color 1 sí vale babi de el cabeza de nuez tiempo sin verlo también sí sí pues bueno el team es una chusta en verdad tengo que decirlo es una chusta menos el primero gente ceno sama menos mal que no lo cambió menos mal pero sí quien lleve tiempo en el canal lo recordará lo dije cuando salga ceno sama en una iso canon lo quitaré ya sea la iso canon de franco o la de pipe game y encima rima todo pero bueno en esta ocasión me he tomado la libertad de no quitarlo y la verdad es que me parece que he hecho bien me parece que he hecho bien porque vaya chusta de team si no fuera por ceno sama gente sería un team muy vulgar vale pues ceno sama tiene un montón de barras de vida este tiene 4 si no recuerdo mal vegeta tiene 3 o 4 este tiene 4 o 5 o 3 o 4 no lo recuerdo y este tiene 3 así que menos mal que tengo el cabeza de melón te quiero te quiero pequeño ceno pues bueno si tuviera que puntuar a mi team le daría una nota de un 9 simplemente por ceno sama si no fuera por él sería un team de un 6 como mucho un 6 con 25 tirando por lo alto venga gente le damos a fin y nada vamos a empezar con el team de la cpu venga el primero para el equipo de la cpu será normal con los números y vale guldo de las fuerzas especiales guiño vaya primera batalla gente se nos ama versus guldo bajitos solamente que uno es un moco y el otro es el rey del todo gente venga el segundo para el equipo de la cpu será normal con los números y vale el general blue el team de la cpu de momento muy bien no está no no el team de la cpu se siente bien con gogueta super saiyajin blue no con el general blue venga el tercero para el equipo de la cpu será normal con los números y vale goku migateno goku imperfecto a.k.a. la señal pues bueno no está mal no está mal no está mal me alegro de tener al pequeño zen de mi lado venga el cuarto para el equipo de la cpu será normal con los números y vale gohan del futuro en super saiyajin esta imagen de selección me gusta siempre lo digo pero me gustan los sombreados aunque su mano es un poco extraña tiene mano de jeropa gente tiene mano de jeropazo venga y el quinto y último para el equipo de la cpu será normal con los números y vale freezer en primera forma cuanto tiempo también sin verlo en las isos siempre lo ponen en forma final y en golden freezer pero su primera forma versión enano no lo ponen bueno la verdad es que llevo muchos meses sin jugar con esta iso canon pero bueno tengo que decir que mi team es mejor zenosama es dios pero bueno este kokoon será un buen rival si si será un buen rival pues nada si tuviera que puntuar el team de la cpu hombre aquí freezer se podía transformar hasta golden freezer pero si no se transforma que es el único que se puede transformar bueno y el kokoon que puede alcanzar el canoso completo el migatino kokui perfecto por así decirlo pues si los dos se transformaran yo al team le daría una nota de un complicado eh de un 8,25 si porque estos dos penalizan mucho pero si se quedan así le daría una nota de un 7,75 gente si no se transforman vale este tendrá 3 barras de vida este tendrá unas cuantas 8 o 9 por lo menos gohan del futuro tendrá 5 supongo y freezer primera forma tendrá 4 o 5 tendrá muy pocas si 7,75 y 8,25 si se transforma venga le damos a fin y vamos a jugar en la torre de karim hace mil años que no juego aquí gente pero antes de empezar ya sabéis lo que toca traguito de agua y ahora si gente sin más preámbulos comenzamos y nada gente recordad que como siempre abajo en la descripción de este vídeo encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado gato mafia suscribiros y también encontraréis el enlace a mi instagram seguirme aparte gente suscribiros a este canal si no lo estáis aún el canal de jh89 dejar un pedazo de like compartir el vídeo con vuestros amigos y activar la campanita cuando os suscribáis y me está dando el moco verde me está dando caña somos iguales tío tenemos la misma altura 4 barras de vida que tenía 4 barras de vida me voy a marcar un 1 vs 5 si gente si si la verdad es que apetece 1 vs 5 claro que si vamos a mandar a todos al carré con el pequeño cel gente me voy a marcar un homenaje con esta iso la verdad es que he sido bueno he sido listo he tenido una buena intuición al no cambiar de personaje al romper la regla vale al carré facilito gente facilito si si he tenido suerte en verdad general blue esto va a ser un paseo pero facilongo 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 cuadradito puro tenías 3 barras de vida y ya mismo tendrás 2 ya las tiene ya las tiene vamos vamos oh mira lo que me he encubierto si no saben ni volar amiguito no saben ni volar vamos mira lo con las evasiones no me mueves tío ni me mueves ni me mueves con ráfagas a lo chusta a lo chusta he dicho a lo chusta ahí está la ha costado pero lo ha entendido lo ha entendido venga freezer otro enano claro que si como guldo somos iguales de altura somos iguales vamos 4 barras de vida que tiene freezer primera forma 4 barras de vida vamos cuando me cheto gente no siento los golpes este es el verdadero efecto blindaje del pequeño zen cuidado uy vaya esquive llévate esto amiguito se lo llevó y se fue al carrero venga kokun kokunazo ultra instinto ahí está vamos uh que evasión vamos a ver cuántas barras de vida tiene este hombre a ver cuánto va a durar hasta que le vea buena contra hasta que le veamos la vida verde buena evasión este es el único que nos podría plantar cara entre comillas porque tampoco no puedo hacerlo bueno me quita bastante me quita bastante bastante me parece que este va a ser el aleatorio más corto de mi canal vale la vida verde se la veo ya la vida verde se la veo uh no se deja agarrar no se deja agarrar el maligno agárralo ahora ahí está chetamiento efecto blindaje azul y a por ti voy a por ti voy kokunazo vamos venga yo si fuera tú kokun me transformaría en canoso desde ya no perdería ni un segundo el migate no kokui completo deberías de obtenerlo amiguito pues si gente el próximo será gohan del futuro el mancuso me parece que está aleatorio os lo digo en serio creo que va a ser el más corto de mi canal pero con diferencia no se lo que va a durar esto pero le queda poquito gente le queda poquito a este gameplay vamos ah vámonos vaya manera de volver con la isocannon la verdad es que mucha gente pide isocannon en mi canal y a los creadores de isocannon pero es que estando ya esta isocannon v4 de pipe game o la que sacó franco assassin no tiene sentido sacar una isocannon a día de hoy más que nada porque dragon ball super ya terminó y no se la verdad es que están bien hechas estas isos por así decirlo están bastante completas no tiene sentido sacar una isocannon a día de hoy tiene sentido sacar una iso de super dragon ball heroes versus super dragon ball o dragon ball super o yo que sé dragon ball gt versus dragon ball super ese tipo de cosas hacer como una mezcla como un smackdown versus raw por así decirlo una iso de versus pero una isocannon a día de hoy no tiene sentido y por cierto se ha transformado en canoso el cocoon le va a dar más batalla de la que yo pensaba pero la vida verde nunca me la va a ver la cpu nunca no me has enganchado no me puedes enganchar este cenosa más pequeño pero tiene complejo de gigantón poder final para ti genki dama inicio uh se lo ha esquivado ha estado listo ahí el cocoon ha estado listillo mira lo al final me va mira lo que pasión tío cocoon me cae muy bien te respeto pero no te esfuerce demasiado te puede hacer pupa cenosama te puede hacer pupilla te puede hacer pupilonga vamos tú míralo cocoon canoso se está oponiendo hacia cenosama el maligno buena contra ha mejorado bastante la cpu desde que se ha transformado bastante bastante antes no estaba jugando mal con el cocoon pero ahora está jugando bastante mejor está jugando inteligentemente se cheta más hace más evasiones más contras no me deja chetarme muy bien se debe la vida verde no pensaba que llegaría la cpu a verme la vida verde no 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 lo pensaban verdad pues no me he fijado cuantas barras de vida tendrá cenosama pero es el que más con diferencia en esta iso lo que pasa es que ahora estamos acostumbrados o mejor dicho yo estoy acostumbrado a mucha diferencia de barras de vida con la iso por ejemplo de por cierto por el final desde aquí vamos a ver si te lo comes vamos a ver si están listos si está listo está lista está lista la cpu se la ha esquivado se ha subido muy bien para arriba de como eso bueno me he cubierto 2000 lo que estaba diciendo gente estamos acostumbrados ahora o mejor dicho como estaba diciendo estoy yo acostumbrado a la diferencia brutal de las isos que tenemos actualmente la diferencia brutal de barras de vida con la iso de franco la super miralo que pasiones muy bien la cpu está on fire vamos venga venga el poder final ahora si dime que si si no ahora si ahí está jajajaja ha terminado la animación la animación del poder y al carrer a volar pobrecito pobrecito canoso con nada gente que aquí la verdad es que se notaba mucho la diferencia de barras de vida pero comparado con las isos de franco assassin con su iso de dragon ball super versus afv2 o con la iso de xavier dbz con la iso hardcore que llamo yo pues ahora esto parece una broma pero os aseguro que aquí se nota las barras de vida se notan pero no tanto estamos acostumbrados a unos niveles ya exagerados gente exagerados pero aquí ya te digo yo que si a la cpu le sale cenosama estás totalmente vendido y si me sale a mi pues la cpu está totalmente en el carré de la vida en el carré de la vida ah bueno venga para arriba gombito clásico ahí está uy 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 pensaba que lo mandaba al carré y todo pensaba que lo mandaba al carré voy a jugar contigo mira voy a volar así vamos pequeño zen ahí está volando así de forma graciosa para que después se lleve el primer poder ahí está he sido malo con gohan gente he sido malo con gohan del futuro que es un gran guerrero he sido malo me he comportado mal lo admito lo admito le va a citar más de la cuenta pero con el pequeño zen gente es todo muy sencillo pues nada gente dejo el mando encima de la mesa ahí está y nada no podía volver de mejor forma a esta iso aunque bueno en verdad ha sido un poco trampa ya lo he dicho ya que este personaje lo dije yo lo elegí yo también tengo que decirlo lo elegí beta de las isos canon pero bueno he tenido como una pequeña intuición y he dicho si lo quito la lío la lío totalmente y al parecer sí porque el resto de mi team era una verdadera chusta era un chustiferio nivel dios gente pero bueno ha salido bien un 1 vs 5 facilongo pues nada gente voy a estar haciendo unos cuantos aleatorios con esta iso canon dos o tres más como mucho aunque vosotros no los veréis seguidos lo más seguro pero bueno he querido volver un poco a una iso con menos poderes ya que las isos con las que estoy jugando son isos de chetados y esta pues no es una experiencia más tenkaichi 3 original por así decirlo pues nada lo dicho gente batalla muy sencillita el pequeño zen me quiere yo también a él él lo sabe y nada pues eso gente se vendrán unos cuantos vídeos con la iso canon claro que sí variedad gente chetados y no chetados eso es lo bueno que todo el mundo tenga algo que ver que le guste ya que hay mucha gente que no le gustan los chetados bueno en verdad no son mucha gente son pocos a la mayoría de gente le gustan mal los chetados pero bueno algo tenía que decir pues nada gente espero que os haya encantado el vídeo que le deis un pedazo de like que lo compartáis con vuestros amigos que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis que activéis la campanita para que os llegue una notificación de cuando yo suba vídeo y nada gente nos vemos en la próxima si vosotros queréis bye bye y y y y y y y